Con las internacionales del espectáculo, el actor Arnold Suso y Negro, ¿qué dije yo? Suso y Negro, Arnold Suso y Negro. Estaba por allá, sí, él está vivo todavía, el de Depredador, el de Terminator. Andaba por Sudáfrica. Andaba por Sudáfrica, por allá, dando pelo, en una actividad, parece ser estudiante, y no sé, él estaba como en una cancha de basquetbol. Había una competencia, estaban haciendo como la cuerdita y demás, y otra cosita, y de un momento a otro, él está grabando con celular a uno de los participantes, o participantes, y ¿qué pasa? De la nada aparece un joven desde allá. Le da cinta patada. Mentira. Por la espalda lo ataca. Se queda, se queda. Acecha. Que las demás hablen. Quítame el banner un momento, porque son dos tomas. Una de lejos y una de las... ¡Ay, pues lo mató! Dígalo, quedó loca. ¿Y qué fue? Suerte que es Terminator, porque todavía con los 71 años que tiene está duro el viejo. Pero lo mató. Sí. Es un abuso, siempre está muy viejo. Es muy fuerte. Me dais la repetición. Mira, él nos está esperando. Compartiendo. Él está grabando, va a grabar. ¡Liando! ¡Ay, no! ¡Tú! Bueno, se llevó hasta la gente. Ahora, los seguridad los amo. Amo la seguridad. Lo sometieron inmediatamente. Automática. No, pero ¿cómo? Pero ya para qué, si ya lo tumbó. Diga, pero cualquier otro intento. ¿Y qué odio tan grande habrá tenido ese caballero? ¿O qué le hizo? 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 Levantar cargos en contra del agresor y que bueno, que lo va a dejar así como que chile. Él es como relajado. La bandeja la vendieron. Busqueme la bandeja, José Ángel, por favor. Esa bandeja no es esa. Marco, ¿qué es lo que ustedes hacen con la bandeja? Mira, ¿qué es lo que ustedes hacen con la bandeja? Repartí pica de, pines pica de. Exacto. No usen la bandeja para eso.